Voy a preguntar por ellas a José María Figaredo, diputado de Vox, que le tenemos ya aquí con nosotros. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rebeca, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí con nosotros, como siempre. ¿Qué te han parecido esas imágenes que hemos visto de ese mítin del PSOE, en el que ya directamente parece que Sánchez saca pecho de la imputación de su mujer, colocando en la primera fila, y no era la única, porque también estaba Magdalena Álvarez, de la que también, pues, que ha sido condenada por los SEDE, y a la que también se refirió en ese mítin? En mi opinión es una vergüenza, la verdad. Yo creo que es vergonzoso y lamentable, y creo que él está en una huida para intentar sobrevivir, en la que, bueno, cualquier cosa le resulta aceptable, suficiente para intentar engañar a sus votantes, pero creo que esto le hace un daño terrible a la democracia en España y a las instituciones. Es decir, si esto vale, ¿dónde está el límite? No lo hay. Entonces, el día de mañana, en España hay carta blanca para robar. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos. Yo creo que lo que han demostrado, efectivamente, es como comentas, que parece que ya absolutamente todo les da igual, y esto además viene después de esa carta, bueno, para empezar viene después de que el Partido Socialista es uno de los partidos que antes defendía y siempre se llenaba la boca con que había que expulsar a los imputados de los expuestos y de los partidos. De hecho, es interesante que se haga esa reflexión. A Ábalos le expulsan del Partido Socialista y del Grupo Socialista porque consideran que no se puede permitir ni tolerar esa mancha, aunque no se le haya imputado todavía. A Ábalos no está imputado a día de hoy. Y a Ábalos le expulsaron. Y sin embargo, Begoña, imputada, llamada a declarar con unas pruebas evidentes de que están llevándose dinero público por ser la mujer del presidente o por ser el presidente, lo que es lo mismo, ¿no? Y ahí no pasa nada. Es lamentable. Y sobre todo es lamentable para el votante socialista. Yo no entiendo cómo nadie puede, después de esto, coger y votar al Partido Socialista. Y si lo hacen, al final lo que están haciendo es avalar la corrupción. Ese es el problema. Lo que parece es que sí que van a votar igual. Porque yo estaba comentando, y bueno, hemos comentado bien aquí en algunos programas de esta casa con otros colaboradores, que parece que al final esta estrategia del victimismo, ¿no? Por ejemplo, con esa última carta de Pedro Sánchez, convence al votante del Partido Socialista y realmente le moviliza para acudir a votar. No lo sé. No lo sé. Me extrañaría, vamos, me extrañaría muchísimo, pero bueno, cosas veredes, querido Sancho. ¿Qué te parece la carta de Pedro Sánchez, sobre todo esa parte en la que directamente dice que, bueno, que hay una regla no escrita de que los jueces no pueden imputar a según qué personas o investigar a según qué personas o citar a declarar si hay unas elecciones en el país o, bueno, en este caso, en el Parlamento Europeo? Hay una regla escrita en las leyes españolas y más allá que dice no robarás, no robarás. Es que es surrealista, surrealista. O sea, están metidos en una trama de corrupción manifiesta y protesta porque se investigue la trama de corrupción. Él, él que decía que había, Mariano Rajoy debe dimitir, que se llenó, que montó una moción de censura contra Mariano Rajoy, porque... Y él está, su mujer, robando dinero público. En fin, cosas veredas, querido Sánchez, me parece llamativísimo y yo creo que esto hay que hacer que llegue a la sociedad, a todos los españoles, hasta el último español tiene que entender que esto no es admisible. Y ya no solo la cuestión penal, la cuestión moral, estéticamente, no es admisible. Esto que está haciendo Begoña Gómez no es admisible en una democracia. No lo es. Santiago Abascal también le ha respondido con una carta, en la que directamente dice que la carta que se espera es la carta de la dimisión. Que dimita de una vez, que dimita de una vez, que deje de ser un sinvergüenza, de tomarnos por tontos a los españoles, de engañarnos y que dimita.